La relación de un artista con su obra, que pueden ser discusiones muy filosóficas. La obra es muy física también, está llena de todas estas acciones que se hacen normalmente en un taller de pintura, como mezclar la pintura, tensar los lienzos, armar bastidores. Pintamos, efectivamente ponemos la primera capa de color en un lienzo de dos metros por dos metros. ¿Tú se la prende, Rómulo? Sí, claro. Porque tú no pintas. No. Estamos viendo fotos acá de la obra. Ah, sí, claro. Por cierto, nuestro director de arte es un pintor, se llama Luis Alberto León, que es un pintor extraordinario. Y además nos asesoramos con Ramiro Iona, que nos invitó a ir a su taller. Porque además él es uno de los pocos pintores peruanos que pinta estos formatos tan grandes, estos cuadros tan grandes. Y eso nos sirvió muchísimo para entender por qué un pintor escoge pintar un cuadro pequeño o uno grande. Y Ramiro nos decía, para él el tamaño del cuadro era el tamaño que le da el brazo. Que él puede estirar su brazo totalmente y para eso ese era el tamaño que él necesitaba. O sea, que depende de la estatura del pintor. También, claro. Porque es un pintor chato, como que su cuadro siempre sale más chico. Sí, sí, sí. Gracioso. Y la relación además del pintor con su pintura. A mí siempre personalmente me ha parecido bien como desgarrador que tú pintas un cuadro, lo vendes y chau. Claro. ¿No? Es raro. Sí. Es raro, ¿no? Pero yo creo que es una relación, bueno, nosotros como artistas, no creo que hable solo de la pintura, ¿no? De la relación de los pintores con sus cuadros. Sino de cómo nos relacionamos nosotros también con una obra de teatro o tú que escribes. Cómo, de qué forma nos vendemos también, ¿no? Claro, sí. O cómo podemos, este... O manejarnos dentro de eso, ¿no? Sí. ¿Verdad? Dentro de eso. Claro. Laura también habla de cómo te manejas dentro de esas líneas que hay, ¿no? Claro. Entre lo comercial, lo artístico. Un poquito que ya nos pueden sonar tal vez como de repente, o sea, un poco ya haya como que la polémica ya acabó, ¿no? Esas cosas que vean, y el teatro había muy fuerte también, por ejemplo, en otros tiempos, ¿no? Que se decía, no, el teatro comercial, el teatro artístico, que ya como que finalmente todo está dentro de un sistema, ¿no? Sí, y es la discusión que es uno de los principales conflictos de Rothko, ¿no? Rothko ingenuamente creía que él con sus pinturas iba a darle un golpe a la burguesía, ¿no? Iba a poder atacar el sistema y poniéndolas en ese restaurante lujoso iba a arruinar el apetito de la gente que iba a comer ahí. No sucede. Y en realidad eso ya es tan difícil poder controlar la reacción del público, ¿no? Como alguien va a reaccionar frente a tu obra, a lo que haces. Claro, es un personaje con un ego impresionante. Sí, claro, claro. Escucha, que realmente es para a veces para ahorcarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay una escena divertidísima de que cuando vean la obra, que es que cuando empiezan a hablar de los nuevos pintores, ¿no? Los de estos jóvenes, Andy Warhol, Liechtenstein, o sea, la historia del arte ahora, que para nosotros ya son pues los viejos pintores. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que todo cambia, ¿no? Sí, sí. Y eso también habla la obra un poco. Claro, todo cambia y de repente nuestra época, pues Rómulo, será una época donde todo coexiste, ¿no? También, me da la impresión. Quizá el posmodernismo sea eso, ¿no? Esa coexistencia de estilos, de formas. Y también... En teatro también lo vemos, ¿no? Sí, y cómo también necesitas mucha más información para poder ver una obra de arte, cualquiera que ésta sea, ¿no? Ya no es solamente la primera impresión o el primer impacto, sino también necesitas manejar ciertos códigos, cierta información, tener cierta como cultura, entre comillas, para poder apreciar una obra. Es difícil.